Bueno, es la primera etapa de toda una infraestructura de casi 10.000 metros cuadrados para tener un hospital nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que sigue con operaciones. La parte que usted ve atrás ya es un hospital que comienza a funcionar mañana, a las 8 de la mañana ya empieza. Había una señora, no sé si se viste, una señora que quería atenderse, que está hace tres meses que no la atiende. Entonces, le hemos dicho a usted, señora, que sea la primera paciente de este hospital solidario en todas las especialidades que ha aplicado el doctor Rubio, más de 40 especialidades. Pero esto que usted ve, este es un terreno mucho más grande, que permite tener ya operaciones y personal de Lima que ha venido a transferir conocimiento y tecnología a los doctores que son piuranos. Entonces, se trata de eso, de compartir esa llamada de piura en su día de aniversario. Para eso estamos, estamos para transferir esa tecnología y ese conocimiento y ese amor de servicio y que la gente no tenga que esperar tres meses para que la atiendan rápido. Los especiales solidarios se tienen al toque. Yo creo que tener pocos recursos no implica que te traten mal, ¿no? Lo que decía Lucho Castañeda, yo le pongo porcelanato a los lugares de atención, a la gente más modesta, porque los respeto, es forma de expresar mi cariño. Que vengan con toda confianza y si es necesario ampliarlo, lo ampliamos. Porque el modelo es público-privado, o sea, si hay mucha demanda para dentistas, por ejemplo, se pone más consultorio para dentistas. Es modular, se va midiendo la demanda y se va ampliando. Mira, ya he visto este modelo 41 veces, ¿no? Y sí funciona, funciona, ha sido premiado en Naciones Unidas, ha sido premiado en la OEA, yo he estado presente en las premiaciones que se le ha dado. Son 25 especialidades que van a haber aquí, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tienen neurología, cardiología, gastroenterología, pediatría, cirugía pediátrica, va a tener usted laboratorio, rayos X, mamografía, salas de operaciones, farmacia, va a tener odontología también, ojos, oído, nariz y garganta. Así que son 25 especialidades con médicos de Lima y vamos con los médicos de Piura, también vamos a cruzar experiencia, vamos a trabajar juntos. La consulta comienza con 20 soles, que está al alcance de todos los piuranos y sobre eso ya, de acuerdo a los procedimientos o análisis que se solicite o cirugía que hay, tenemos un precio de tipo social. Así que tranquilos que está al alcance de todos. Tenemos área de emergencia 24 horas y sale operaciones y también camas de hospitalización. Vamos a tener una semana de la hernia, la semana de la próstata, la semana de la vesícula, así que va a ser una buena oportunidad para mucha gente que estaba esperando hacer su intervención quirúrgica, ahora la va a lograr. Nosotros tenemos 41 hospitales, tenemos en 8 regiones hospitales y faltaba Piura. Teníamos en Suyana desde hace 18 años, pero nos faltaba la capital. Yo creo que la capital tiene una gran necesidad de servicios de salud. Vamos a tener aquí alta tecnología en resonancia magnética y en tomografía de una resolución que permita hacer exámenes de corazón sin hacer intervenciones ni como los procedimientos anteriores. Ahora con una tomografía usted puede tener un examen de sus arterias coronarias. Y eso queremos hacer aquí, donde la gente fácilmente entre, ve sus arterias coronarias, lleva su placa, sus exámenes y vuelve a su casa. Si está obstruida, tomaremos una decisión. Y si no está obstruida, le diremos que siga la vida. ¿En cuánto tiempo se va a ejecutar esta ampliación de hospital? 220 días. Desde la próxima semana comenzamos las obras.